Damas y caballeros, para mi un honor presentarle este remix JB, Rubinsky, RBK, Lizzy Parra, Feliton Music Y un humilde servidor, Choco He visto dioses de madera y otros de papel Tienen pies y no caminan, ojos y no ven Mi Dios nunca me ha dejado, siempre ha sido fiel Cómo no creer en él Dime quién como él, quién como él Que camine por encima del agua, quién como él Dime quién como él, que se clave en un madero sin la culpa ser Quién, 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 quién como él Quién, quién, quién como lo hizo él Quién, 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 quién como él Quién, quién, quién sin la culpa ser ¡Suscríbete al canal!